¿Cómo están mis amigos? Esto podría ser un control de temperatura para un aire acondicionado. Muchas veces se nos daña la tarjeta del aire acondicionado y necesitamos reemplazarla. No se consigue o es muy costosa y esto lo podría reemplazar. Aquí tenemos el ejemplo con una pantalla LCD y una Arduino Uno. Pero antes de continuar, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar y si pueden dar las gracias con una monedita sería estupendo. Esto me sirve para yo seguir haciendo este tipo de videos. O sea, vemos cómo funciona este proyecto. Aquí tengo una temperatura que he fijado, 17 grados. 22 grados, he fijado 22 y una que estoy sensando 17, quiere decir que el clima está frío y el compresor que sería en este caso este motor, la simulación está apagada. Si la temperatura sube, vamos aquí con el sensor, vamos a subir la temperatura, mire, ya estamos a 29 grados, entonces el compresor se prende. Quiere decir que actúa, comienza a actuar el aire acondicionado para enfriar. Cuando comienza a actuar, obviamente la temperatura ambiente debe empezar a bajar. Entonces, con el sensor podemos decir, simular que está bajando la temperatura, ya bajó, por decir algo, a los 22 grados, entonces el compresor se apagó porque ya no existe más necesidad de que esté actuado el compresor para que mantengamos la temperatura a 22 grados. Pero yo pudiera perfectamente cambiar esa temperatura con este teclado. Aquí con la pieza numeral para y puedo colocar una temperatura diferente. Vamos a decir, vamos a decir, podemos decir 18 grados, 18, quiero más frío y le doy arrancar. Entonces, en ese momento ya, aunque estamos en 22, el sistema comienza a funcionar. O sea, va a enfriar por debajo de los 22 grados. Observemos el código. El código lo tenemos aquí, vamos a mostrarlo. Desde el principio. Voy a cambiar el tamaño del texto. Voy a cambiar el tamaño del texto aquí porque quiero que el texto quede más grande. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Ahí nos quedó más grande el texto para que todos puedan observar. Vamos a aplicar el código paso a paso. Aquí tenemos la configuración de la pantalla LCD. Aquí se definen los pines que se usan del Arduino para conectar la pantalla. Aquí están las variables que estoy mostrando. Unidades de mil, centenas, decenas, unidades. Aquí cuando es negativo. Esta es una variable de control que llamo dato 1, dato 2. Y esa es otra variable de control que llamo control. Y esta es la variable de tecla para leer la texta. Y aquí hay una variable booleana que llamo dato. Más variables, dato 3, dato 4. Aquí está la configuración del setup. Para que el micro comience a andar. Aquí está el código que me lee el teclado. Todo este código que está aquí. Es el encargado de leer el teclado. Y aquí ya define. Si tecla es mayor que 10, entonces es por qué función. Y comienza a actuar. La tecla E es para que comience a funcionar. Y la tecla F es para parar. Aquí estamos. La rutina de mostrar. En la pantalla. Y aquí está el luz. Llamo a mostrar. Llamo a teclado. Si control es 1. Lee el sensor. Lo mapea. Y aquí es donde compara. Si es mayor o menor. Para actuar o apagar el comprensor. Este es todo el código. Bueno, aquí en este pedacito no se está alcanzando a ver. Voy a agrandar un poquito más. Vamos a mostrar poco a poco todo el código. La idea es que ustedes lo puedan copiar. A ver, acuerden que al copiarlo no deben cometer el más mínimo error. Ni una coma, ni un punto y coma, ni una mayúscula, ni una minúscula. Lo tienen que hacer tal cual como está aquí. Si no, no les va a funcionar. Entonces aquí voy a ir moviéndolo despacio para que ustedes puedan dar pausa. Y copiarlo. Ahí está la parte del teclado. Aquí está las funciones de control. Aquí está la rutina a mostrar. Y aquí está el boi loop. Ustedes, con este video pueden copiar el código. No les voy a dar el código. O sea, ustedes deben copiarlo. Si lo quieren hacer funcionar. Ahí se los pongo para que lo copie. Muy bien. Eso es todo este video. Por favor, no se les olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar. Y si pueden dar las gracias con una monedita, sería formidable. Muchas gracias y hasta luego.